cosas para los visitantes. Como novedad este año instalamos una zona para los niños porque no queremos perder ese tema de que el Car Show sea un evento 100% familiar, no es un evento de reventón, queremos que sea un evento familiar, donde las familias vengan con los hijos, los hijos tengan la zona exclusiva de niños. Otra cosa que instalamos este año será una prueba, una pista de pruebas, ¿dónde? Ya lo verán mañana, pero habrá pista de pruebas 4x4 para que la gente tenga la capacidad y la posibilidad de subirse a un vehículo 4x4, ponerlo de lado, subirlo con unas pendientes muy inclinadas, etcétera, con la marca Land Rover. Se presenta también un Jaguar F-Type convertible, mi plaza, en fin, la verdad es que le hemos echado ahí toda la carne al asador para que este evento año con año se vaya posicionando como el mejor evento automotriz de México. México hoy no tiene un auto show y lo que queremos hacer es que Acapulco sea ya el auto show de México como algo que permanezca durante todos los años. Nació, como yo lo he dicho aquí, nació en Acapulco y en Acapulco se tiene que quedar. En los conciertos hemos mejorado también al talento. Yo creo que este evento lo debería haber patrocinado Pampers porque tenemos muchas embarazadas este año. Tenemos a María José que ya viene compadrita, tenemos a Alejandra Guzmán que espero que no esté embarazada, pero, y luego tenemos a OB7 que dos de las integrantes están muy embarazadas, ¿no? Entonces, muy familiar el evento. Si no traen niños aquí los hacen o si no los traen cargando, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos montando un escenario mucho más grande que el del año pasado porque el elenco así lo exige, necesitamos un escenario más grande. Vamos a tener varios momentos con pirotecnia y con música y con luces, etcétera. Y además lo más importante es que la primera aparición de una marca que está llegando a México va a ser aquí en el car show. Se llama Hyundai y abre las puertas de los distribuidores a partir del mes de mayo. Entonces, pues eligió el car show para ser un teaser y un prelanzamiento de la marca, ni siquiera han hecho conferencia en medios, lo van a hacer. Otro punto importante es que la marca Ford tiene este año, este lanzamiento que les digo que es el Mustang 2015 y coincidentemente nos atropelló la suerte o de allá arriba nos echaron o como ustedes le quieran decir. El día de mañana cumple exactamente 50 años el Mustang en el mundo. Me refiero mucho a Mustang porque es un vehículo muy emblemático, es un vehículo muy importante, para la industria mundial. Es un gran vehículo. Entonces, coincidentemente el corporativo de Ford en Estados Unidos dijo vamos a hacer cuatro eventos, uno en Inglaterra, dos en Estados Unidos que uno va a hacer en Chicago y el otro en Las Vegas y quería hacer uno en México porque para Ford, para Mustang es muy importante México. Bueno, pero lo querían hacer el autógrafo hermanos Rodríguez y al final la marca decidió festejar los 50 años de Mustang el día de mañana, van a escuchar las mañanitas como nunca lo habían escuchado con el motor de Mustang y con una activación especial y la marca Ford trae además 35 compañeros de ustedes, medios nacionales de radio, televisión, prensa escrita. Entonces, el evento va a tener mucho ruido, además del que ustedes nos hacen favor de hacerle a nivel nacional, lo cual le va dando y va conformando un evento ya nacional, va conformando un evento mucho más importante que normalmente a la maduración de un evento de estos a nivel mundial tarda 10 años, nosotros creo que lo estamos logrando al cuarto y al quinto seguramente ya estaremos consolidando completo esa presencia nacional para que a nivel nacional se vea Acapulco como el car show o como el auto show de México. Entonces, yo le agradezco a Javier, a Toño, todo el apoyo del hotel, del gobierno estatal, también por supuesto el gobierno municipal nos ha tratado perfecto ahí con el tema de la seguridad y los accesos y todo lo demás, nos sentimos como en casa, Acapulco nuestra casa es y queremos que siga siendo tanto en Fairmont como en la ciudad de Acapulco, en el puerto de Acapulco, la casa de México. Bueno, yo como representante de Fairmont, le puedo decir que estamos muy agradecidos con José Ramón, con todo el equipo de MBS Radio, con Javier Alúz, de parte del gobierno estatal para que se pueda llevar esto, este evento, que como dice José Ramón, pues es el evento más importante como el car show que haga a nivel república y para nosotros pues es la sede de este tan importante evento. Ya son cuatro años y bueno, también como dice José Ramón, pues cada vez se hace, se ha hecho el evento más importante por todas las celebridades que trae, los conciertos van a estar a todos lados, para nuestros huéspedes, para toda la gente que viene de fuera, pues va a ser un atractivo muy grande, se hace en Semana Santa para que todavía, si Acapulco es atractivo, que sea mucho más atractivo el destino, el trayecto, este tipo de eventos. Seguramente vamos a ver unos montajes en los jardines espectaculares, ahorita venimos saliendo de la convención bancaria, donde todo era muy formal, mucha gente obviamente de bancos, de gobierno, ahorita entramos en una semana totalmente familiar y eso para nosotros pues es un gran orgullo, ¿no? El poder estar en todos los eventos, con hoteles, muy fuerte en la parte de convenciones, el poder atender tan importantes eventos a nivel gobierno y pasar de una semana a otra a convertir el hotel en una sede totalmente familiar con de la gente que enseña.